Tengo la cabeza negra, porque negra tengo el alma No se preocupa en ti la calma y casi pierdo hasta mi cama Hasta mi cama, cama, baby, conmigo con mis círculos Tengo la cabeza negra y debajo de bolivia Mal parece que solo me quedé tu estructura, tu vida, tu mentira Quieres maldita, malas ante la vida, que aquí ya te encontré El deber del veneno, malo de tu amor, el amor y el cuento Y lleno de dolor, es tu merece, tu amor, amado de tu años Desde que tú te fuiste, yo solo tengo la cabeza negra El deber del veneno, malo de tu amor, el amor y el cuento Y lleno de dolor, es tu merece, tu amor, amado de tu amor Hasta mi cama, cama, baby, conmigo con mis círculos Tengo la cabeza negra y debajo de bolivia Y lleno de dolor, es tu amor Tengo la cabeza negra y debajo de bolivia Y a mi cama, que encima cama, cami, conmigo con mis círculos Yo con la cabeza negra y una cama, hace la puerta Mal parece que solo me quedé tu estructura, todita, tu mentira Quieres maldita, malas ante la vida, que aquí ya te Mohi Yo te voy del dolor, maldito de tu amor, yo te voy moriendo, lleno de dolor, respire el deseo, amor, aparte de tu actos, mejor que tú te fuiste, yo soy yo, tu amor, tu amor no me interesa, lo que llena es tu gloria, hoy me sabe a tu la miércoles por la tarde, tanto que no llegas, ni siquiera muestran señas, yo con la camisa negra y tus maletas en la vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!